Hola, bienvenidos a Uncidas con Dios más en el lugar santísimo. Mi nombre es Alejandro Santeliz y quisiera hablarles sobre la misericordia y bondad del Señor. La misericordia y la bondad del Señor son unos atributos del Señor increíbles. La bondad significa lo bueno que es y la misericordia es lo paciente que es con nosotros. Dice la palabra en Hebreos 4.16 que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y analizando y viendo cómo está el mundo, la perversión y la maldad del ser humano, cómo va en aumento, cómo vemos grupos, podemos decir, diabólicos de personas que se levantan contra el conocimiento del Señor, que van en contra de la voluntad del Señor, en contra de su palabra, en contra del diseño original, en contra de lo que Dios quiere para nosotros, vemos esas ganas de ir en contra de lo que dice el Señor, de nuestro manual de vida. Me preguntaría que qué pasaría si el Señor no fuera venido, si el Señor no fuera sido crucificado, muerto y resucitado por nuestros pecados. ¿Dónde estaríamos? ¿Cuál sería nuestra esperanza? ¿Cuál sería nuestro anhelo, nuestro deseo? Y buscando una respuesta en la Biblia, dicen en Romanos 5.6 que Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos del Señor, enemigos de Dios. Es muy increíble porque no fue que vino antes o vino después, dice que vino en el momento justo, en el momento preciso que más lo necesitábamos. ¿Por qué? Porque Él anticipaba y lo profetizó en su palabra de que estos tiempos iban a venir, de que la maldad del humano iba en aumento y gracias a su bondad y a su misericordia hizo el plan perfecto para que hayamos gracia y misericordia en Él. Porque es que no hay otra manera de salvarnos, es Cristo Jesús nuestra salvación. Y es muy importante esto, de que saber lo que Dios sabe de nosotros, lo que Dios sabe de ti y de mí y aún así nos ama, es el acto de bondad y misericordia más grande. ¿Por qué? Porque es que analizándonos a nosotros mismos y analizando el mundo, tampoco juzgándolo porque dice que todos somos pecadores, dice la palabra de que porque todos somos pecadores hemos sido destituidos de la gloria del Señor. O sea, todos en nosotros hay pecado, hay transgresión, pero el Señor vino para que confiéramos en Él y tengamos fe en Él de que en Él hay salvación, no por obra, sino por gracia. ¿Por qué? Porque si fuera por obra, la gracia no sería, no sería un regalo del Señor, inmerecido. También me acuerdo del pasaje donde Pablo le enseña a los romanos del árbol plantado. Acuérdense que dice que para que permanezcamos injertados en ese árbol, tenemos que permanecer en la bondad del Señor. O sea, no hay otra manera de permanecer en el árbol de la vida, sino permanecer en la bondad, en la gracia del Señor. Tenemos que tener claro eso. ¿Por qué? Porque es que a veces nos condenamos a nosotros mismos. Y eso me hace recordar algo que leí de un testimonio de una muchacha que dice que ella predicaba su fe. Y un día vino un muchacho y le dijo que él no creía en esa religión, él no creía en lo que ella predicaba, porque las personas cristianas son las personas que más viven en condenación. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Eso es algo que el Señor nos hizo libre, que no nos hizo esclavos. Y de que tenemos que estar, tener la esperanza y la fe de que la misericordia y la bondad del Señor podrá salvarnos. ¿Por qué? Porque por nosotros, por nuestros medios no podemos salvarnos. Nosotros no podemos ser lo suficiente buenos para alcanzar la salvación. Eso es lo que predica Pablo a los romanos, de que es por gracia y no por obras. Tenemos que tener claro también de que no vivamos en autocondenación, no vivamos en condenación. Vivamos en libertad. Dice la palabra de que el Señor nos hizo libres, de que el Señor cambió nuestra naturaleza pecaminosa y de que vivamos en lo espiritual, en el espíritu y haciendo las cosas del espíritu. Yo me pongo a analizar y me pongo a ver lo maravilloso, lo misericordioso y lo bondadoso que ha sido el Señor con todos nosotros, conmigo, con mi familia, con las personas que están a nuestro alrededor. Y quiero que tú analices esto y que tú comprendas esto. De que si tú tienes un plato caliente de comida en la mesa, de que si tú tienes salud, de que si tienes a tus hijos sanos, tus hijos vivos, de que si tienes una cama, un techo, de que si puedas caminar, de que si estás completo, de que si tienes a tu esposa, a tu esposo, de que tienes a tus padres vivos, de que tienes a tu familia cerca, estás en el lado de la bondad y la misericordia del Señor. Indudablemente el Señor ha sido misericordioso y bondadoso contigo, porque a veces vemos esas cosas como básicas, ¿no? Y si vamos a, por ejemplo, a los hospitales, a los albergues, a la esquina de tu casa, vemos de que hay personas que no cuentan con eso, de que para ellos sería un lujo. Y gracias al Señor que nosotros tenemos esos beneficios, gracias a la bondad y a la misericordia del Señor, porque Él ha sido, a pesar de todo lo que hemos visto, de todo este proceso que estamos pasando, el Señor ha sido muy bondadoso y muy fiel con nosotros, muy fiel a su promesa. Y tenemos que tener, a ser agradecidos por eso, de que el Señor seguirá proveyendo, el Señor seguirá siendo fiel con cada uno de nosotros y sigue siendo fiel. Gracias a eso, ¿no? A que creemos en Cristo Jesús y de que tenemos esa esperanza. Tenemos que estar claro de que el mundo no tiene esa esperanza, de que el mundo no lo conoce, o sí lo conoce, pero no lo quiere obedecer. Nosotros somos privilegiados en conocer a Cristo, conocer su amor, su bondad y misericordia con nosotros y beneficiarnos de eso. Tenemos que ser muy agradecidos por eso, porque dice la palabra que el Señor nos eligió y de que somos su pueblo adquirido, su pueblo santo, de que somos su pueblo, porque es que no somos dos pueblos, no es que es el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles, no. Es un solo pueblo, un solo llamado, ¿no? Y gracias a eso y a la misericordia y a la bondad del Señor podemos tener la tranquilidad de que esto va a pasar y de que si no pasa, de que si nos toca lo peor, tenemos que tener claro de que gracias a la bondad y a la misericordia del Señor estaremos con Él en el cielo. Tengamos fe y esperanza en la bondad y en la misericordia del Señor, que sea ese nuestro fundamento. Y para terminar, quiero hacer una oración por todos ustedes. Y Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada uno que vea este video, Señor, declarando de que Tú eres bueno siempre, Señor, a pesar de cualquier tipo de dificultad y de que no se te escapa de Tus manos ni la muerte, ni la vida, ni los problemas. Todo está en Tu perfecto plan y en Tu perfecto control. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.